Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y hoy te voy a enseñar a crear las nuevas vistas en Android con Jetpad Compose. Para los que veáis mis directos, llevo hablando de Compose durante mucho tiempo y ya está en release, ¿vale? Es decir, ya no hay que hacer cosas raras, no hay que usar una versión Canary, nada. Ya está en producción. ¿Y qué significa esto? Que Compose, en menos de lo que te esperas, irá absorbiendo todo el desarrollo de UIs. Y es que si te fijas en todos los frameworks de desarrollo, véase por ejemplo iOS, ¿vale? Con SwiftUI, Flutter, React Native, todo va igual, ¿vale? Vistas declarativas. Y Compose no se queda atrás. Para empezar, por si has vivido una burbuja, ¿qué es Jetpad Compose? Compose va a ser la nueva forma de crear las vistas en los proyectos de Android Studio. Es decir, a día de hoy nosotros creamos un XML donde creamos esas vistas y luego el propio Android Studio por detrás convierte toda esa información en información que él entienda para pintar esa pantalla. Jetpad Compose cambia el paradigma, ¿vale? La forma de programar. Porque ya no tendremos un XML, sino que crearemos funciones, ¿vale? Como si fueran funciones de Kotlin normales, pero de componentes. Y esto, junto a filas y columnas y cajas, por decirlo de algún modo, las boxes, que veremos más tarde, podremos crear cualquier tipo de vista de una forma muy distinta. Para empezar, ¿por qué Jetpad Compose? Aquí no te voy a hablar de mis cosas de fanboy ni nada. Te voy a decir lo que nos comenta Google sobre esto. Menos código, que va a ser más sencillo y simple de entender. Además, nos quitamos clases intermedias que nos pueden proveer de errores. Intuitiva. Y esto es verdad, porque cuando empiezas y ves la forma que se crea, es muy sencillo, ¿vale? Y es muy fácil de leerlo. Además, una vez nos enganchemos a los estados de la aplicación, la vista ya se encarga de todo, ¿vale? Y esto va a molar muchísimo cuando lo veamos más en profundidad. Se supone que es muy rápido, ya que tienes vistas previas y puedes crear previews de cualquier componente en cualquier momento, ¿vale? Ya veremos las limitaciones de esto a día de hoy, pero bueno. Y por último, es muy potente. Se integra muy bien con todo el universo de Jetpack, ¿vale? Todo esto nuevo que está creando Android está enfocado a esto, por lo que es la evolución natural del desarrollo de apps. Y es muy sencillo configurarlo todo para crear animaciones, para tener un modo oscuro y muchísimo más. Pero bueno, que te hable de esto, pues tampoco tiene mucho valor si no lo vemos en código, así que vamos a darle caña. Lo primero todo, ¿qué vamos a necesitar para poder trabajar con Compose? Pues será simplemente la última versión estable de Android Studio, es decir, Arctic Fox. Pero para que te quede todo más claro, yo voy a estar trabajando con esta versión. Entonces, una vez descargado o actualizado tu Android Studio, vamos a abrir Android Studio y vamos a crear un proyecto nuevo. Esta pantalla ha cambiado, pero es tan fácil como darle a New Project y en vez de seleccionar Enti Activity, como siempre, vamos a seleccionar Enti Compose Activity. Aquí simplemente pues seleccionaremos el nombre que queramos, vamos a llamarlo Hello World Compose, ¿vale? Porque va a ser nuestra primera aplicación con Jetpack Compose. Y todo lo demás lo dejaremos igual. Fíjate que la versión mínima que nos permite es la 21, ¿vale? Que es la que soporta Jetpack Compose. Y esto correría en el 94% de los dispositivos de todo el mundo. Si ya consigues que un 1% se lo descargue, vas a triunfar. Ahora sí, le damos a Finish. Una vez haya cargado todo, vamos a tener una pantalla como esta, que a grosso modo es muy parecida a un proyecto cualquiera de los que hayamos hecho. Fíjate que tenemos nuestra clase MainActivity que termina aquí, pero en vez de tener un layout, ¿vale? Tenemos esto de aquí, el SetContent. ¿Qué tenemos dentro de este SetContent, ¿vale? Lo primero que tenemos es un Theme y un Surface, ¿vale? Este comentario nos lo podemos cargar. Y lo importante es que te fijes aquí, que llama la función Greetings. Es decir, saludo. Esta función se le pasa a un parámetro, ¿vale? Esto es Kotlin. Esto es Kotlin de toda la vida. Es una función que recibe una string. Y aquí tenemos una función que recibe una string y llama a la función Text. Solo llamando a la función Text y pasándole el texto que queramos, pintaremos un TextView en la pantalla. Ya no tenemos que hacer una etiqueta TextView, meterle todos los parámetros y demás. Simplemente podemos llamar a Text y meter ese texto. Pero para que esto funcione, es imprescindible que todas las funciones de UI, de Compose, tengan la etiqueta Composable. Ya que el SetContent solo puede llamar a lo que esté en su Scope. Es decir, a todo lo que sea Composable. Vamos a cerrar esto de aquí, ¿vale? Y esto de aquí, que veremos más tarde. Pero para que te hagas una idea, vamos a ejecutar a ver qué pasaría. Una vez instalado, tendremos esto, ¿vale? Que es básicamente una pantalla en blanco con el TextView que acabamos de crear. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero instalarlo? Pues tenemos la etiqueta Preview. Es decir, con la etiqueta Preview podemos coger cualquier Composable que tengamos, uno o varios, da igual. Y poder tener la Preview en vista Split o en vista Diseño, ¿vale? Fíjate que una vez cargue, tenemos la Preview esta de aquí con HelloAndroid, ¿vale? Que es el parámetro que le pasamos. Y fíjate que es esta Preview. Esta Preview lo que hace es llamar a nuestro theme y llama a la función Greetings pasándole esto. Entonces, si yo cojo aquí, cambio a Android y pongo Aristideps, fíjate cómo va cambiando la Preview, ¿vale? Esto es una pasada. Pero a día de hoy tenemos algunas limitaciones, como que, por ejemplo, no podemos poner Previews a funciones que reciben parámetros como esta de aquí. Entonces, ¿cómo se soluciona? Creando una función superior que llame a esa con el parámetro que queremos como esta, ¿vale? ¿Y qué pasa si queremos varias Previews? Pues yo puedo, por ejemplo, duplicar esto de aquí, cambiarle el nombre a esto, por ejemplo, Second Preview. Y nos va a salir esto, ¿vale? Que tenemos que crear una build para refrescar la vista. Le damos y una vez haya terminado, tenemos las dos Previews. Fíjate que arriba nos va a poner el nombre de la función. Pero si por algún casual queremos cambiárselo, podemos poner aquí Name y ponerle el texto que queramos. Yo puedo ponerle aquí Texto Prueba. Y fíjate cómo cambia. Hasta aquí súper sencillo. Por ahora no vamos a hacerle caso al FEM, ¿vale? Eso lo veremos en siguientes capítulos porque esto va a ser una serie de capítulos para ir creando cosas cada vez más complejas. Es decir, la gracia de esto es hacer varios tutoriales para que vayas aprendiendo a crear cada componente y lo iremos complicando e incluso pondremos ejercicios. Ahora vamos a hablar de los modificadores. Los modificadores es como un atributo extra que pueden recibir nuestras funciones, por ejemplo, Text, para meterle todos esos atributos que tendrían en un XML. Es decir, el padding, la longitud, la elevación y todas estas cositas, ¿vale? Vamos a crear un nuevo Composable para que lo veas desde cero. Ponemos arroba Composable y aquí lo vamos a llamar Fun Example Modifier, ¿vale? Y cerramos aquí. Y vamos a crear un TextView, ¿vale? Simplemente ponemos Text y vamos a poner, por ejemplo, suscríbete, ¿vale? Esto es un TextView normal ya, como ya hemos visto, pero primero de todo vamos a ponerle un Preview, ¿vale? Para poder verlo aquí. Fíjate que una vez pongamos Preview nos va a salir esto, ¿vale? Y nos va a decir que tenemos que volver a refrescar. Simplemente hacemos clic en él y cuando consiga renderizar este TextView va a aparecer aquí, ¿vale? Entonces ahora mismo es una Preview como cualquiera de las otras y simplemente tenemos un texto, ¿vale? Que es un TextView, pero cualquier componente va a poder recibir un Modifier. ¿Qué es eso? Pues es un modificador, básicamente. Como ves aquí, ¿vale? Simplemente seleccionamos este y le asignamos el valor. Pero un modificador es algo muy sencillo, ¿vale? Imagínate un XML. En un TextView tú tienes el tamaño, la altura, la elevación, el background, los colores, ¿vale? Todo eso se lo podemos poner aquí. Y para ello es tan fácil como poner Modifier y fíjate, fíjate todo lo que me sale, ¿vale? Me sale para ponerle un padding, para ponerle un tamaño, un alfa, un background, un borde, un clicable, de todo. Vamos a empezar con algo fácil y le voy a poner Modifier, Padding. Aquí le vamos a poner pues el padding que queremos que tenga. Por ejemplo, 16, pero obviamente el 16 no lo va a entender porque nosotros en el XML trabajábamos en DP. Pues aquí vamos a trabajar igual. Entonces solo ponemos .dp y nos va a pedir importarlo, ¿vale? Y ahora le estamos diciendo que le estamos dando un padding de 16dp a nuestro TextView. Volvemos a pinchar en Build para que se actualice nuestro Preview. Y fíjate como ahora ya se le ve el padding real, ¿vale? También podemos jugar con esto porque podemos definirle qué tipo de padding. Si por ejemplo ponemos horizontal y refrescamos, el padding va a estar pues solamente en los lados, ¿vale? Y como ya te he dicho, tenemos muchísimos modificadores que iremos viendo a medida que avanza el curso. Pero para que veas lo fácil que es modificar un componente en Compose, que solo tenemos que llamar al objeto Modifier y hacer lo que queramos con él. Lo bueno de trabajar con Compose es que nunca vamos a tener problemas de actualizaciones. Porque cuando se modifique a través de un estado que veremos más tarde, un componente, por ejemplo, le cambiamos el texto, la vista se va a regenerar. Es decir, va a romper todo lo que ha sido modificado y se va a volver a crear. Y así nunca nos puede dar un problema de falsa información. Para mi gusto, lo más incómodo al principio es que como no sabes muy bien cómo trabajar con estos componentes, vas a tener que estar refrescando mucho y puede que vaya un poquito más lento que con un XML. Pero una vez te acostumbres, vas a volar. Y obviamente podemos hacer un preview completo de nuestra pantalla, ¿vale? Para ello vamos a crear una función que va a ser la contenedora de toda la pantalla, ¿vale? Y los haremos de preview. Para que te quede claro, fíjate, ¿vale? Vamos a crear un Composable y vas a crear una función llamada HelloApp, ¿vale? ¿Qué va a tener esta función? Pues va a tener todo esto de aquí, ¿vale? Que va a ser lo que va a llevar la app. Entonces ya simplemente con llamar aquí a HelloApp tenemos lo mismo. Y si le metemos la etiqueta preview y refrescamos, tendremos el contenido de nuestra app real, ¿vale? Que a día de hoy sería este. Y hasta aquí este pequeño vídeo introductorio de Compose. No he querido alargarlo más porque creo que es algo bastante complejo, ¿vale? Es un cambio de chip bastante grande y creo que es guay que lo veamos en pequeñas dosis. ¿Qué te recomiendo que hagas ahora? Aparte de meterte en la página web oficial, ¿vale? Que tienes muchísimos ejemplos y aplicaciones completas, te recomiendo que toquetes, ¿vale? Que te metas con estos textview, que pruebes otros componentes como botones y demás antes de que te lo explique. Pero para que vayas viendo cómo funciona todo. Si esta sección os gusta, crearé un curso completo definiendo en cada vídeo, por ejemplo, un componente. Es decir, hoy trabajamos los textview, mañana los botones, luego los estados, luego animaciones. Esto con ejemplos completos que podrás descargar desde mi GitHub y retos que te voy a poner a ti para que los resuelvas. Así que si quieres que siga creando este tipo de contenido, suscríbete que me ayudas muchísimo. Dale like, activa la campanita y déjame en los comentarios qué te apetecería aprender a hacer con Compose. Además, me encantaría que compartas este vídeo con todo el mundo que está aprendiendo Compose para que podamos ser una comunidad más grande y podamos compartir código, crear más retos y darle más caña a este curso. Así que ya sabes, ve a los comentarios ahora mismo y cuéntame qué te parece Jetpack Compose. Y nos vemos en el siguiente vídeo.